Mi nombre es Enrique Rudiño Piñera. Yo soy líder académico en el Instituto de Biotecnología de la UNAM, quiere decir que soy responsable de un grupo de investigación que trabaja en un área que se llama bioquímica estructural. Una de las cosas que me gusta, aparte de ser investigador, lo cual me apasiona, es leer historia. Es mi primer hobby y va relativo a que me gusta coleccionar monedas. De hecho, esta área que es muy bonita, que se llama la numismática, les puedo enseñar ejemplos. Tengo muchas monedas que he ido coleccionando desde que tenía como 5 o 6 años y que me ha tocado recibir colecciones de mi familia y muchas que yo he hecho. Me parece que es un vínculo como comunicarte con otras épocas. ¿Esto es nitrógeno líquido? El mayor problema que tiene, obviamente, es que la temperatura... Yo, sinceramente, cuando era niño, nunca me imaginé ser científico. Yo era un niño muy tímido y muy preguntón. Tenía muchas dudas sobre las cosas que... Cómo funcionaba el mundo, qué iba a hacer cuando fuera grande. Creo que era una de las preguntas que más me daba. Yo veía que había gente que tenía muy claro qué quería hacer de su vida. Yo no lo tenía. Yo me decidí a ser científico hasta terminando el posgrado. Desde chiquito lo que sí me llamó mucho la atención era por qué una planta crecía, por qué el sol salía en un lugar, por qué una cosa es dura y una cosa es blanda. Si me hubieras preguntado a los 17 años qué iba a ser, no te hubiera dicho nunca que iba a ser un científico. Las líneas de investigación que manejamos en mi grupo se basan en una técnica que se llama cristalografía de rayos X. Esto también se le llama biología estructural. La idea es entender cómo son tridimensionalmente las proteínas que forman a los seres vivos. Lo importante de esto es que cuando conocemos cómo es una proteína, podemos entender por qué funciona. Podemos entender las relaciones evolutivas que tiene y en principio también podemos manipular lo que hace para que haga otra cosa que no hacía originalmente. ¿Cómo tienen que ver la forma en que el DNA es reparado por medio de proteínas? Porque cuando nosotros nos exponemos a radiaciones fuertes, incluso a la radiación del sol, nuestro DNA es afectado. Entonces, tenemos sistemas biológicos que la reparan. Y las últimas partes es cómo funcionan ciertas proteasas, ciertas proteínas que catalizan reacciones particulares para hacerlas que lo hagan más rápido o lo hagan más lento. Eso es en realidad lo que hacemos en el laboratorio. Mi llegada al Instituto de Biotecnología fue como estudiante. Yo hice una licenciatura en la Universidad de La Salle, después mi servicio social y mi maestría en la UNAM, en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Química y en el Instituto de Química. Y yo llegué aquí en 1997 como estudiante de doctorado. Lo que para mí es maravilloso es que yo llegué a este laboratorio que ahora está bajo mi cargo como estudiante de doctorado. El trabajo que aquí hacemos beneficia a la sociedad de dos maneras. La primera es, el campo en el que trabajamos, la biología estructural, le sorprendería la cantidad de aplicaciones que tiene y la manera en la que cambia nuestra vida. En específico, a largo plazo, lo que nosotros queremos entender es cómo las proteínas están diseñadas por la evolución para resistir altísimas dosis de radiación. Y si podemos hacer algo para entender cómo ocurre y manipular a organismos para que puedan resistir dosis de radiación, sobre todo con los procesos de reparación de su ADN. Entonces, nuestro objetivo final va a ser poder diseñar organismos que puedan vivir en condiciones de alta radiación. Lugares donde hay accidentes en plantas nucleares, viajes espaciales, donde las dosis de radiación son altísimas. Lo que más me apasiona es el reto del conocimiento en sí mismo. La comunidad científica en México tiene sobre sus espaldas varios retos. La primera, acercarse a la sociedad, que la sociedad se dé cuenta de la importancia. Y la segunda es, todo lo que trabajamos aquí, llevarlo a que le cambie la vida a la gente, a generar empresas, a generar patentes, a hacer que nuestra vida cambie. El mensaje que yo les daría a todos los que me están oyendo es, no le tengan miedo a la ciencia. La ciencia es muy bonita, la ciencia nos permite resolver problemas. La ciencia es muy bonita, la ciencia nos permite resolver problemas. Gracias por ver el video.